¡Suscríbete al canal! 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 Por ese río, se va a pavar ¿Cuál es la que será? ¿Cuál es la que hay que hacer? Y mientras tanto, vamos a abrirlo ahí Ademarse, por favor Y si alguien nos puede dar el cuaderno Tenemos la segunda roja de preguntas ¡Que comience! ¡Eso es! ¡Quiero bailar! Suenan las botas y las cabeles Con rupa y quiero bailar Con energía, pasión y cultura A su fin voy a llegar Suenan las botas y las cabeles ¡Eso es! ¡Rupa y señor!